Hola que tal amigos, esperemos estén bien, hoy estudiaremos la pagina 8, del primer libro. Empecemos, página decodificada por completo, esquema o interpretación de la energía, desde el punto de vista científico, y la constitución primordial del multiverso, para que reaccionemos de forma intuitiva, solo te diremos, la energía no se crea, ni se destruye, ella se transforma. Esquema representativo, por un orden aleatorio en secuencia rotativa, y a la vez dimensional, sustituyéndose a un campo interceptado, dando lugar a la energía en forma esférica, en un enfoque extremadamente radiactivo. Especie de lugar donde converge la energía, de forma simple, y, amplía sus características, para interactuar con micropartículas, dando acción y reacción a la materia o antimateria en un enfoque administrativo, y a veces por condiciones anómalas, tienden a ser completamente inestable. Argumento distorsional en donde, la energía compactada, se transforma por un sistema cuántico, conformando la energía oscura, y la energía lumínica. Código adscripto a un sistema interpretativo, que nos orienta, la representación de lo micro, a lo macro, convergiendo entre sí, todas las fuentes existentes del multiverso, constituyéndose por un poder inmenso que sobrepasa todas las expectativas. Códigos universales, representación de la energía, desde un enfoque dimensional, dándonos un entendimiento de acuerdo a un planteamiento, y dice que la energía, actúa distinto de acuerdo a la dimensión donde esté interactuando, por lo tanto podemos decirles que es un argumento sumamente complejo. El elemento representativo de valor supremo, que nos dice que la energía, que yace en el multiverso, aunque se transforma, se expande, y se contrae, también posee un movimiento nulo, pues permanece intacta, y todos los elementos que dependen de su fuente, orbitan alrededor de ella, como una especie de conexión intramolecular. Bueno amigos, para seguir con lo planteado te diremos, que el 99% de lo que existe en el multiverso, es completamente energía, cada uno de ustedes como yo, nos conformamos por este principio, es como una especie de punto y círculo, donde interactuamos con el multiverso, hasta límites inalcanzables. La mente del ser humano es compleja, es como una especie de telaraña difícil de decodificar, sin embargo, posee un nivel alto de energía, que aún no utilizamos, lo que nos lleva a decir, que somos primitivos, al menos en una relación evolutiva, claro. Cuando sintetizamos los principios del multiverso. La evolución o transición del hombre, es como una especie de volcán, que está a punto de explotar, o ya ha explotado, pero transita poco a poco, y allí hacemos una pausa, pues, las características del conocimiento, mayormente se nos ha suministrado por el multiverso, ya que a lo largo de estos años seres inteligentes o superiores a nosotros, nos han aportado tanto, y hemos aprovechado tan poco, que nos deja perplejo. El presente será pasado, cuando estemos en el futuro, según la filosofía de lo que conocemos hasta el día de hoy, sin embargo, el libro nos hace referencia, que el tiempo es un elemento de poco valor para el multiverso, y en una connotación mental, imaginémonos que en el futuro no existe el tiempo, y surge una incógnita. ¿Dónde, quedó, el presente? Si no, existe, el tiempo? Pregunta compleja, pero la respuesta es sencilla, pues, Ixoa el autor del libro, reconforma a la energía como el mayor componente del multiverso, y nos dice que el pasado, presente, o futuro, es simplemente un espejismo, también nos orienta que el tiempo no es lineal, tampoco cíclico, más bien es rotatorio y a la vez orbita la energía, y como nosotros poseemos energía, el tiempo orbita en torno a nosotros. Aquí es donde brota el mayor argumento de nuestra tesis, que quiere decir, que todos aquellos seres inteligentes, que nos han visitado desde el pasado, somos nosotros mismos, y hemos evolucionado desde el punto de vista energético, hasta el punto que somos completamente energía. Es impresionante todo este planteamiento, lo que nos lleva a decir, que hay universos, galaxias, mundos, dimensiones, y seres, que son completamente energía, un elemento abstracto a todas nuestras enseñanzas, sin embargo, es así como se comporta el multiverso. Y es el principio de cómo interactúan los seres inteligentes con nosotros, al atravesar las barreras del tiempo, cuando traspasan dimensiones, para contribuir y darnos conocimiento, que a veces por ser inexpertos simplemente despreciamos. Bueno amigos, para ir finalizando de forma intuitiva, recopilando les diremos, que si la energía no se crea, ni se destruye solo se transforma, y nosotros poseemos en la mayoría esta fuente de mucho valor, no nos destruiremos nunca, solo habrá una transición a lo que hasta el día de hoy era completamente desconocido. Gracias por su atención, esperamos que les haya gustado el video, los invitamos a suscribirse a este canal, más adelante estaremos hablando de la energía oscura y la energía numínica, por último queremos otorgarle un código interno inscrito en la página de forma subliminal. Gracias. Gracias.